Ganador de la Copa Corona MX, Querétaro más entre 90, Chivas más 210, empate más 150. Así se manejan las apuestas para el partido de mañana entre Chivas y Querétaro. Hay un llamado al Cruz Azul, dice, una protesta activa contra todos los malos manejos del equipo. Al Azul de Negro. Nación Azul dice, la peor crisis de la historia, 19 años sin ser campeón, 5 torneos sin liguilla, cerca del descenso. Y no haremos algo al Azul de Negro. Hermosillo habla sobre el tema. Escuchémoslo. Yo entiendo que la afición está molesta, que está intranquila, pero hay maneras de manifestarse. Yo creo que esta manera genera unidad, genera también hacerle sentir a los directivos que hay que renovarse en sus estructuras, porque se viene hablando de una reestructuración durante muchos años, pero van técnicos y vienen y van jugadores y vienen y van directores deportivos y vienen y no sucede nada. Cuando tú fuiste tricampeón de goleo, Carlos Hurtado recomendó que te corrieran de Cruz Azul. Él, desde que yo llegué a Cruz Azul, yo no lo conocía el tipo y un día me habló que manejaba Cruz Azul y que hacía y deshacía. Y me dijo, voy a hacer unas buenas contrataciones que te van a gustar. Y cuando empezó a dar nombre, le me empezó a reír y se llevó a ver, tú ves por tu bolsillo, ves por el equipo. Y ahí empezó el gran problema. Él me dijo desde el principio que me iba a correr de aquí. Tengo una relación buena con el licenciado Álvarez. El licenciado Álvarez parece que él cree que yo, porque hoy trabajo en medios, tendría que hablar bien de una institución, que quiero muchísimo, pero que no me da argumentos para hablar bien. Bueno, Hermosillo, habla sobre Hurtado, que lo corrió. Hermosillo tenía que aclararnos también, eso ya no hay posibilidad, lo hablaremos otro día con él, su relación con Greg Taylor, promotor que ha heredado mucho el imperio de Carlos Hurtado, o trabajan juntos. Hermosillo y Taylor trabajaron juntos, primero en promotoría de jugadores, o agentes de jugadores, y después ya en venta de jugadores. Eso lo tendría que aclarar bien Carlos Hermosillo. 39 torneos con este, ¿eh? Se habla de 19 años, pues son 39 torneos de liga sin ganar un título. El promedio más elemental para un equipo mediocre sería ganar un título cada 18 torneos, si son 18 competidores, si se repartieran equitativamente. 39 torneos sin ganar uno solo. Pero además, a mí ya me parece alarmante lo que está sucediendo con Cruz Azul durante tanto tiempo. Por lo visto, ahí es práctica común que el técnico en turno no arme los planteles. Tomás Boy no armó su plantel, no lo armó en su momento Mario Carrillo, quien en Cruz Azul ha armado sus planteles. O sea, ¿a qué técnico le puedes exigir? Carlos Hurtado. Exigir resultados, si no le permites antes. Carlos Hurtado ha armado los planteles. Armar a placer a su equipo, ¿no? Sí, y yo esa manifestación, yo comprendo y creo que tiene todo sentido y lógica, por el hecho de que ya son muchos tropiezos, malas decisiones, malas contrataciones. El otro día escuchamos al licenciado Álvarez diciendo que él hacía su mejor esfuerzo, que contrataba a los jugadores. No dudo que Cruz Azul es una de las mejores instituciones que saben arropar bien los jugadores, los tratan muy bien, los apapachan, pero él le comenta, es que siempre traen a los mejores jugadores. Pregunte, realmente han traído a los mejores jugadores a Cruz Azul, han traído a los mejores entrenadores, los... ¿Cuándo han venido buenos entrenadores como Marcarian, que llegan a final? Por motivos, exactamente, por caprichos entre ellos mismos, los corren. En fin, yo creo que sí hay muchas equivocaciones y sí una reestructuración a fondo, desde el más arriba hasta el más abajo, porque realmente quien sufre las consecuencias son los aficionados. Pero Hermosillo, ¿cómo volvería a Cruz Azul? ¿Él quiere el puesto principal ser presidente de Cruz Azul? ¿Tú crees que la cooperativa permitiría que Hermosillo fuera presidente de Cruz Azul? ¿Ustedes creen? Pero digo, puede estar dentro de sus propósitos, pero tampoco es lo único, ¿eh? O sea, Carlos se ha encontrado también dentro de los medios de comunicación... Pero si él quisiera estar en Cruz Azul... No, el que él verdaderamente quiera Cruz Azul y está plenamente identificado, es un referente y es alguien que se ha atrevido a hablar. Lo que dijo al final respecto a esa relación con Billy, tiene toda la razón. Él no se lleva mal con Billy. O sea, no te dan argumentos para que hables bien del equipo, ¿sabes de...? Él no tiene mala relación con Billy. Billy es una buena persona, aparentemente es una buena persona. Y Hermosillo tiene buena relación con él. Ahora, Carlos Hermosillo, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere ser director deportivo o no? ¿Quiere ser presidente del Club Cruz Azul? Sí, yo creo que lo primero que quiere en caso de que siga participando o colaborando Carlos Hurtado dentro, lo primero es quitarlo. Sí. Eso queda clarísimo, ¿no? Es que el técnico... Por el tema de Greg Taylor, sí, con Greg Taylor, yo lo recuerdo, pues un día me lo platicó Carlos, ellos empezaron haciendo un diseño para proteger al jugador, más que promoverlo, proteger al jugador en el renglón de inversiones y de una serie de cosas. Es algo similar a lo que intentó Enrique Borja con Manuel Herrero y con Ares de Parga. Sí. Los técnicos no arman ahí los planteles, ¿no? Lo de Greg Taylor, digo, llegó a una conclusión con Carlos, lamentable, ¿eh? Sí, se pelearon. Y tampoco los... Falco hay de dinero fuerte. Tampoco los directores deportivos arman nada. O sea, tú dijeras, el técnico no lo dejan armar a su plantel, porque hay un director deportivo institucional que conoce el perfil del jugador, lo que en Pachuca hace Andrés Fasi, por ejemplo. Ahí hay un trabajo de continuidad de muchos años y ya el técnico en turno le da su propio toque. Benito Pardo. Por eso, pero por ahí pasaron Benito Pardo, Alberto Quintano, Agustín Manso, Mendizábal. De los que recuerdo. Yayo de la Torre. Ahora Eduardo de la Torre. Dos veces ha estado Yayo. De veras, un director deportivo no puede durar en un equipo cinco años, cuando tendría que ser un puesto a veces hasta por vida. Panchito Hernández en su momento en América, por ejemplo. ¿Cómo opina supo? Se supo que Alfredo Álvarez ha regresado. Regresó. Si el poder... No sabemos si regresó a Cruz Azul o a la cooperativa. Por eso, pero si el poder debe de quedar a fuerza en la familia, creo que Alfredo puede ser el que pueda limpiar, pero que tiene que tener todo el poder Alfredo y hacer toda la limpia absoluta de todo lo que está pidiendo Carlos. Pero Alfredo no va a limpiar a su hermano. Es imposible. Bueno, ha habido problemas entre ellos. Ha habido problemas con el cuñado, ha habido problemas internos. Ha habido demandas. Pero de hecho, la llegada es por la reconciliación entre ambos. Entre ambos, sí. Pero no cabe reconciliación. Hay que ver por la institución, hay que ver por la empresa, hay que ver por el equipo, hay que ver por lo que todo el mundo está pidiendo. Y Carlos, primero por la cooperativa y después ven por el curso. Efectivamente. Ahora, si debe de quedar en familia, si Alfredo toma el poder, debe tomarlo y que lo dejen trabajar en paz y limpiando absolutamente. Es una posibilidad. Ojalá. De ser así, creo que Carlos Hermosillo podría tener cabida con Alfredo. Puede ser. Puede ser. Otra mala campaña y a quién le conviene ahora esa mala campaña. ¿Cuántos jugadores van a venir nuevamente? ¿Qué negocio habrá en dos meses? ¿Qué entrenador van a tener? ¿Y quiénes se benefician? Quería comentar que hay un problema muy serio en Comebol. Bolivia alineó un jugador de origen argentino que la FIFA dos partidos lo ha suspendido. Por lo tanto, el empate con Chile. Chile se vuelve en tres puntos para Chile, no dos.